Buenas tardes a todos. Quiero agradecer el esfuerzo que realizan los organizadores para llevar a cabo este evento. El trabajo Caracterización Bioquímica de Poconec la Midosporia Q30 como agente de biocontrol y promotor del crecimiento vegetal fue realizado en el Laboratorio de Plantas y Biotecnología Agrícola de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Una vez que una semilla germina en el suelo, rápidamente es colonizada por una diversidad de microorganismos que se adhieren de manera superficial a la raíz. Después, a lo largo del desarrollo de la planta, van cambiando las poblaciones de microorganismos y su abundancia. Esto nos indica que existe una dinámica de poblaciones. Algunas de estas poblaciones microbianas pueden ser causantes de enfermedades en algún punto del desarrollo de la planta, pero también dentro de la misma ecología se han reportado microorganismos antagonistas que pueden frenar el desarrollo de los patógenos. Algunos microorganismos que pueden encontrarse en la microfauna del suelo son los nemátodos. Estos son pequeños animales en forma de gusano que llegan a infectar la raíz de cultivos importantes como el jitomate. Estos causan nódulos que impiden el tránsito de nutrientes, afectando el crecimiento de las plantas. Podemos observar en esta diapositiva la presencia de agallas y marformaciones en la raíz, afectada por nemátodos, donde también se muestran los estadios del desarrollo, tales como las hembras en las agallas, la presencia de huevos y del estadio juvenil. Para su biocontrol, en el suelo se han encontrado de manera natural antagonistas como poconia clamidospora, el cual es un hongo que penetra la raíz y parasita los huevos de los nemátodos. Se ha encontrado también, o se ha reportado, que poconia clamidospora, al igual que muchas bacterias, puede producir también sustancias que, aparte de poder inhibir el desarrollo o la infección de nemátodos para la planta, pueden promover también el crecimiento de las mismas hospederos. Algunas propiedades que queremos abordar durante este trabajo son la solubilización de fosfatos y el ácido endolacético. La solubilización de fosfatos se lleva a cabo por la presencia o generación de ácidos que solubilizan el fósforo insoluble dentro del suelo. Y el ácido endolacético es una hormona de crecimiento vegetal que puede promover el crecimiento y desarrollo mismo de las raíces, favoreciendo pues el desarrollo de la planta. En el presente trabajo, nos dimos a la tarea de caracterizar una cepa de poconia clamidospora proporcionada por la empresa Sinquimia SADCB, mediante la cual nosotros nos dimos a la tarea de buscar o de poder determinar la solubilización de fosfatos que lleva a cabo, en este caso, a nivel de laboratorio. Para ello utilizamos un medio líquido con sales de minerales llamado picoscaya, en el cual contenía fosfato tricalcico. Ahí mismo fueron inoculados discos activos del hongo y después fue determinada, en este caso, la generación de fósforo insoluble por un método cobrimétrico. Para poder determinar lo que es la producción de ácido endolacético, la hormona que favorece el crecimiento de las plantas, se prepara un medio también mineral, llamado cesapecdox, en el cual se le incorporó triptófano. Este se ha determinado que es el recurso de los compuestos endólicos, como la síndola acético, y pues bueno, después de inocular el micelio de hongo clamidiospora, se dejó a crecimiento durante una semana, después fue llevado a centrifugación, recuperando el sobrenadante, también para eliminar lo que es el micelio, y del sobrenadante fue sujeto a varias extracciones con acetato de tilo. Posteriormente fue evaporado el acetato de tilo, y pues bueno, el residuo como tal fue recuperado al metanol, donde se determinó la presencia de ácido endolacético y de compuestos endólicos, mediante el reactivo de Schalkowski, el cual fue medido a una absorbancia de 530 nanómetros. Otras actividades que fueron determinadas en Poconia clamidiospora fue la actividad milolítica y la actividad betinolítica, las cuales están relacionadas con la capacidad de poder colonizar las raíces y de infectar las raíces de tal manera que puedan alcanzar los nemátodos. También fue determinada la actividad quitinolítica a través de la degradación de la quitina. La actividad milolítica fue realizada a través de un medio agararmidón, donde fue sembrado el micelio del hongo Poconia clamidiospora, y después de su crecimiento fue revelado empleando una solución de glucol. Para la degradación enzimática de pectina, fue empleado también el medio agarpectina, en el cual también se inoculó discos del micelio activo de Poconia clamidiospora, y después del crecimiento fue revelado la actividad mediante una solución de glucol. Para la degradación de quitina, se empleó un medio mineral, como podemos ver, que contiene sulfatos, fosfatos, sulfatos de magnesio, y pues bueno, pequeña cantidad de medio TSB, en el cual, pues bueno, se utilizó principalmente como fuente de carbono lo que fue la quitina coroidal. Después de ello, se llevó a cabo la producción de clamidiosporas, con la afinidad de poder obtener, obtenerlas para poder ir a cabo los ensayos de promoción del crecimiento vegetal. Para ello, fue cultivada el hongo de Poconia clamidiospora, en 20 gramos de harina lavada, y 20 gramos de harina de arroz, los cuales fueron mezclados, después posteriormente fueron esterilizados, y sobre los cuales fueron inoculados miserio mismo de hongo que se encontraba de manera activa. Al final, que llevó a cabo 21 días, que se mantuvo a 18 grados centígrados en cultivo estático, fueron recuperadas las clamidiosporas, y después fueron cuantificadas en una cama de Newbauer a través del microscopio. Después de ello, estas clamidiosporas fueron inoculadas en semillas de sandía. Esta planta fue utilizada como modelo, y pues bueno, fue sembrado en una charla que contenía pit moss. Primero que nada, lo que se hizo fue germinar la planta, y después de un 21 días de que se encontró la germinación de la planta, fueron inoculadas las clamidiosporas a una razón de 10 a 5 clímodiosporas por mililitro. Posteriormente, después de 15 días después de la inoculación, fueron retiradas las plantas para poder ser medido su altura, su diámetro, peso del vástago y peso de la raíz. Los resultados bioquímicos que tenemos de la caracterización de poconeclamidiosporas Q30 son los siguientes. Podemos ver en la parte izquierda alta lo que son las plagas que están mostrando actividad pectinolítica, milolítica. Quiere decir que de antemano el lomo como tal puede degradar algún tipo de componentes que se pueden encontrar dentro de la raíz con la finalidad de poder localizar, colonizar y de esta manera alcanzar a lo que son los nemátodos, que pueden estar infectando la planta. También fue detectada actividad quitinolítica, que es una actividad directamente relacionada con la degradación de las bases juveniles de los nemátodos. Y pues bueno, de acuerdo a los compuestos promotores de crecimiento vegetal, se encontró que producían la hormona del ácido lacético, aunque en bajas concentraciones, comparado con bacterias y hongos reportados. Pero lo que encontramos en una mayor proporción fue la solucion de fosfatos, la cual se encontró de 242 miligramos por litro aproximadamente. En la fotografía de baja de la izquierda podemos ver cómo se desarrolló el cultivo final de clamidiospora en el sustrato de arroz. Y bueno, una vez de que se recuperaron las esporas y fueron inoculadas en plántulas de sandía, podemos encontrar que con respecto al testigo, que es en este caso plantas los cuales no recibieron clamidiosporas, la inoculación con poconia Q30 logró el incremento de la altura y logró el diámetro de las mismas plantas. Esto está relacionado directamente con el vigor, con lo cual podemos darnos cuenta de que poconia puede tener un efecto promotor de crecimiento vegetal. Las conclusiones que tenemos nosotros en este trabajo hasta el momento son las siguientes. Poconia clamidiospora Q30 produce acinol acético y solucioniza fosfatos insolubles de calcio, propiedades relacionadas con la promoción del crecimiento vegetal. Las pruebas bioquímicas detectan actividades enzimáticas, aminolíticas, pectinolíticas y pitinolíticas, las cuales se encuentran involucradas probablemente en la colonización de las raíces y con el efecto de biocontrolas y anemátodos. Finalmente, poconia clamidiospora Q30 podría ser empleado para mejorar la calidad de la producción de la plántula de sandía debido al efecto que posee como promotor del crecimiento vegetal. A la derecha podemos ver algunas fotografías tomadas de prisiones de raíz donde podemos encontrar la colonización misma de las raíces de sandía llevadas a cabo en este caso por poconia clamidiospora. Queremos agradecer a los autores al Fondo de Vinculación de la UAC por el financiamiento otorgado para la realización del proyecto y a la empresa sin química SADCB. Gracias por ver el video.